Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, el trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma, en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que existe en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y esto Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, el trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma, en lo duro de las circunstancias, el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe, mi trabajo es creer, mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer